Música ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quítate ya de aquí! ¡Pero ya no te dejaste sal! ¡Solo a la que novia! ¡Si te quitarse aquí te doy un hueso! ¡Pobre, poro! ¡Ja, ja, ja! ¡Quítate ya de aquí! ¡Pero ya no te dejaste sal! ¡Solo a la que novia! ¡Si te quitarse aquí te doy un hueso! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! Una vez que a tu casa voy Siempre tus perros sueñan yo casi ¡Oye, pero le nudo! ¿De qué me vas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para de! ¡Don Manuel, Don Manuel! ¡Oh, sí, Manuel! ¡Si! ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! ¡Ándale! ¡Cuál va a quererla!